qué tal banda cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo acá el mancus bien manco en otra mini apertura anteriormente subí la apertura de black dahlia un vídeo que le fue bastante bien que digamos así que nada quise retomar otra mini apertura mini apertura que obviamente ya tiene que haber subido principalmente antes de dahlia pero bueno como vi que tenía más reliquias de dahlia dije bueno voy a abrir obviamente las que son reliquias de black dahlia así que nada y más y con más razón ahora que tengo cinco días que ya se viene dar ya en las reliquias normales así que con más razón hago este vídeo así que nada sin más que decir para que no se largue tanto el vídeo como siempre empezamos yo lo único que espero es un obviamente un oro y si sale un plata que salga exótico que salga lo que tenga que salir cruzó los dedos como siempre ojo bueno plata que les dije bueno no me salió nada no me esperaba eso pero bueno abrir otra segunda reliquia a ver que sale mínimo un oro yo lo que espero es un oro a ver y me parece que me escucho el juego un oro a ver a quien me con que me toca guerra gran un lunar perfecto 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 no quiero publicidad no gracias no me importa tercera a ver qué sale si me sale otro lo mejor a ver a ver ojo no parece que no me hizo caso el juego y darle con la misma mis fortune voy con otra reliquia más a ver qué sale un oro por favor dame un oro dame uno y dale con el plata que les dije banda en esta reliquia no esperen mucho y siquiera un segundo oro ni siquiera un exótico a ver qué sale ahora por favor dame aunque es un oro y dale con el plata que les dije banda en esta reliquia no esperen mucho pero si les toca un diamante es porque son unos suertudos pero en mi caso no a ver qué sale no puro planta yo supongo que sea puro plata lo último y dale con la misma cerebelo bastante tenía con la mis pero bueno no me esperaba otra cerebelo de la misma a ver ahora a ver qué sale a ver qué sale a ver qué y dale con él ya lo sabía ya lo sabía me cago en la fruta y creo que yo no tengo más no corte y bueno para cerrar el vídeo lo mejor para el final una reliquia obviamente no va a dar mucha pero bueno la reliquia de diamante a ver qué sale espero que no me salga a serpiente sólida no digo que sea mala variante pero no quiero que me salga diamantes repetidos así que espero algo bueno de esta última reliquia cruzó fuertemente los dedos a ver qué sale os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos y vamos ojo que salga algo bueno no no me la creo no me la creo no me la creo banda no me la creo gritaría pero estoy con mi familia al lado no me la creo loco me salió este desgraciado no me la creo y pensé que iba que iba a tener fin un bat ending pero qué locura que felicidad y esto es todo lo que me salió banda la verdad que cuando vi que me estaba saliendo puro plata aparte de esa ni guerrera lunar lo cual me parece bastante bien y va y me hacía bastante falta pero ya cuando vi el veo vos dije no loco o sea como que al inicio empezó empezó bastante mal pero ya cuando estás a mitad de terminar con la reliquia empezó empezaba bastante bien un gran ejemplo la apertura de dario pero no que locura así que nada onda sin palabras estoy feliz de ganarme a este video world y más en estos tipos de eventos disculpen así que nada cuando los dejo como siempre con las imágenes de lo que me saque obviamente no no lo bueno no diría las imágenes o sea la variante básicamente pero qué suerte la mía la verdad bastante suerte o sea empiezo mal al principio pero ya como le dije a mitad de terminar la reliquia terminó termina saliendo algo bueno así que nada lo dejo con el furro y bueno banda eso sería todo la verdad que bastante cortito el vídeo pero como ya dejes una mini apertura si se pone un poco extenso el vídeo porque me la paso hablando pelotudeces como siempre ya saben cómo soy yo digo que voy a dejar ser esto pero bueno la costumbre hay que hablar un poco de todo pero bueno para el para un futuro me armar un guión la verdad la verdad que me está haciendo bastante falta en el lado corta estén pendientes banda que ya dentro de cinco días dada la fecha subida de este vídeo básicamente ya serían cuatro días mañana ya dalia va a estar ya se confirmó las 5.3 y ya dalia estaría al igual que umbrella estaría disponible en las reliquias normales así que lo cual mi momento ha llegado después de tantos meses para ser específico 7 aguantar la tentación de acumular y no abrir mis reliquias aunque habría algunas reliquias pero fue por emergencia guiño así que nada banda estén atentos al vídeo al si básicamente al canal y si estén atentos al canal que ya se va a venir un vídeo bastante extenso eso ya ya lo ya tengo la la duda ya así que nada banda perdón por hablar tanto pero bueno la costumbre no me acostumbre todavía así que nada banda no vemos en un nuevo vídeo que ya la verdad que se va a venir con todo así que nada banda un abrazo se me cuidan tomen mucha agua el manco bien manco se despide good bye